Ya venimos de nuevo Mira que lindos ojos Y verme en ellos más hermoso Hermoso, hermoso Ya sé que te vi, me dije entre mí Chiquita vas a ser mía Tú eres un 10 pero junto a mí Te ves mucho más bonita, bonita Bonita, bonita Lo que ves aquí, eso es lo que hay Y es para tú y solita Le dije a mi mamá, yo te conseguí Una no era bien bonita, bonita Bonita, bonita Me traje bien loco tu sonrisa Bonita Mírala, mírala cómo baila esa chulada De pensar que hay otro No me licó, me sale en corto En corto, en corto Es mía tu sonrisa Y a dos y en tres mató Envidia, envidia, envidia Desde que te vi, me dije entre mí Chiquita vas a ser mía Tú eres un 10 pero junto a mí Te ves mucho más bonita Bonita, bonita Bonita Lo que ves aquí, eso es lo que hay Y es para ti solita Le dije a mi mamá, yo te conseguí Una no era bien bonita, bonita 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 Me traje bien loco tu carita Bonita Espera, espera, espera Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa